Le vamos a dar la bienvenida al doctor Alejandro Farmache. ¿Cómo le va, flebólogo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Várices, arañitas, ¿qué son? Bueno, en realidad son todas formas de enfermedades venosas. En realidad la clasificación de la SEAB de Estados Unidos, que es una clasificación que se hizo en el año 1996, incorpora de 0 a 6. De acuerdo a la patología o de acuerdo a la manifestación que tenga la persona, es el grado de afección que tiene. Entonces, en el grado 1, por ejemplo, estarían los derrames o arañuelas. Y en el grado 2, los distintos tipos de varices. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Específicamente hay diferentes tipos de causas, pero uno tendría que apuntar básicamente a la herencia en el 85% de los casos. Y sobre todo los derrames o arañuelas más tienen que ver con el tema hormonal. Es decir, trastornos hormonales de diferente tipo, por ejemplo, personas que tienen trastornos en sus ciclos menstruales, o por ejemplo, el embarazo, la ingesta de anticonceptivos orales, todo tipo de trastorno hormonal, porque en definitiva el anticonceptivo, si bien lo que se utiliza específicamente para evitar el embarazo, la acción hormonal produce una dilatación directa de los capilares. Eso está probado inclusive, se marca con una sustancia especial y se ve cómo esa hormona va directamente al capilar y lo dilata. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes? Y generalmente cuando plantean en el consultorio, mire, yo hago gimnasia, la gimnasia me puede generar varices. En realidad esto no es así, al contrario, el ejercicio lo que hace es ayudar a prevenir la aparición de varices. La circulación, la bicicleta también. La bicicleta, la natación, la caminata rápida. Los deportes inclusive de montaña son muy buenos porque uno logra que trabajen las masas musculares, sobre todo la pantorrilla, que es la masa muscular que está por detrás de la pierna, debajo de la rodilla. Esa masa muscular trabaja como si fuera un fuelle y de esa manera mejora el retorno venoso. Esta es la idea. Y las varices, ¿cuándo decir, bueno, la tengo que operar? ¿En qué momento? Cuando ya tienen más de 2 milímetros de diámetro, es conveniente operarlas. ¿Por qué? Porque la vena normal es un conducto o un tubo que hace que la sangre ascienda y lo hace contra gravedad. Para poder lograr esto necesita unas paletitas que se llaman válvulas. Cuando la persona tiene varices, esta pared y estas válvulas se debilitan por el depósito de una sustancia nociva que realmente no ayuda a la acción que tienen las venas. Entonces, la sangre en lugar de circular hacia arriba, sube y baja. Hace un efecto de coctelera que se llama. Sube y baja y esa presión, ese efecto de reflujo, es lo que hace que la vena se dilate, se agrande y empiece a traer probabilidad de complicaciones. Por ejemplo, la flevitis, que sería un coágulo dentro de una vena con inflamación de la pared venosa. Y trombosis puede llegar a la trombosis. Las trombosis, que son coágulos ya dentro de las venas profundas, que son más importantes, porque esos coágulos pueden migrar y pueden ir al pulmón. Por eso decíamos recién que va más allá de lo estético, ¿no? Totalmente. Eso ya empieza a trabajar sobre un tema exclusivamente orgánico, por lo cual lo que conviene siempre es acudir con cierta... ¿Y qué pasa con las embarazadas? Las embarazadas, bueno, tienen una situación fisiológica, porque obviamente el embarazo es una condición fisiológica del ser humano y concretamente cuando la persona se embaraza, se producen distintos factores. Uno aumenta el tamaño de la matriz, con lo cual comprime el sistema venoso. Y por otro lado, la acción hormonal, que está representada por distintas hormonas, actúan específicamente sobre las venas y las dilatan. Muy bien. Ahora, esta condición se produce hasta que se produce el parto. Cuando se produce el parto, ya sea por vía natural o por vía necesaria, tres, cuatro meses después, muchas de esas varices que han aparecido regresan, desaparecen. Qué bueno, es buenísimo. Y al desaparecer, automáticamente entonces uno puede empezar a pensar a resolver lo que queda. Bien, tenemos muchísimos mensajes, como siempre, cuando abrimos nuestro consultorio, doctor, para que lo sepa. Vamos con algunas, ¿sí? Buen día. Yo tengo varices y duelen. ¿Se curan? Sí. Yo diría que el concepto de curación es un poco ambicioso. Yo diría que se mejoran y bastante, y en muchas oportunidades desaparecen durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la persona que tiene una predisposición genética, evidentemente puede tener una reaparición con el tiempo. Eso sería un poco la idea. Bien. Y respecto a lo que pidió el televidente, respecto del dolor, bueno, es más pesadez generalmente, pero cuando ya empiezan a doler, es porque la patología se ha agravado o inclusive cuando hay una complicación. Y me dio pie para preguntarle, ¿empiezan a doler? ¿Vio que hay algunas cremas que dicen la pesadez de tus piernas cuando tienes varices? Esas publicidades, ¿sirven esas cremas? Y todos esos medicamentos ayudan. ¿Por qué? Porque básicamente tienen principios activos que hacen que la vena mejore su circulación, pero evidentemente son solamente paliativos, o sea, ayudan, no van a resolver el problema. Seguro. Buen día. Yo tengo varices muy gruesas y en todas mis piernas. Quiero saber si puedo operarlas. Y ya tengo flevitis, ¿pregunta? No, el tema es, si ella tiene varices, como dijimos, de más de 2 milímetros de diámetro, ya evidentemente es conveniente operarla. Pero primero hay que estudiarlo, hay que evaluarlo con un estudio ecográfico que se llama ecodopel, etc., etc., para poder determinar el grado de afección y resolver el problema. Y lo otro, no porque una persona tenga varices necesariamente tiene las complicaciones. O sea, no necesariamente porque tenga varices tiene una flevitis. Tal cual. La flevitis es una complicación de la insuficiencia venosa o de las varices. Las hemorroides, ¿son varices? Es un tipo de varices, lo que pasa es que está relacionada con el aparato digestivo. Personas que tienen constipación crónica, generalmente, tienen verdaderamente problemas para evacuar y en ese sentido, la posibilidad de que las venas que son normales, que son las venas hemorroidales, pueden verdaderamente dilatarse y empezar a generar sintomatología, como sangrado, congestión, etc. Tal cual. Buen día, doctor. Yo tengo arañitas finitas, ¿qué debo hacer para que desaparezca? Bueno, esos derramas específicamente ya con medicación no desaparecen. Lo que hay que hacer en ese caso es evaluar al paciente y proponer un tipo de tratamiento que se llama escleroterapia, que es inyecciones de esclerosantes, que son compuestos químicos, que lo que hacen es secar literalmente el capilar. Lo secan y entonces automáticamente se anulan, desaparecen a la vista. Muchas veces, si tienen sintomatología, también desaparece. Y por otro lado, el resto de los capilares toma el comando de la... ¿Desaparece por cuánto tiempo? Si está bien tratado, la desaparición del capilar es permanente. Lo que pasa es que nuevos capilares se terminan afectando por la acción hormonal y reaparecen nuevamente al año, al año y medio. Y le hago otra consulta. ¿Esto se hace exclusivamente en el otoño, invierno o ahora que viene el verano? ¿También está bueno hacer este tipo de tratamiento? Se recomienda hacerlo generalmente en épocas de frío, por ejemplo, abril, mayo, junio. Lo que pasa es que es lo que me plantean muchas personas. ¿Cómo hacen si no tienen vacaciones de invierno, por ejemplo? Y el único momento que lo pueden hacer es en noviembre o diciembre, en algún momentito que se toman. Yo creo que lo ideal es hacerlo en las épocas de frío. Pero se puede hacer también. Pero se puede hacer hasta noviembre, pongámosle. Mientras que uno no se exponga al sol. Claro, el tema es que justamente al haber una exposición solar, si está recién esclerosado, puede tener una interacción con la ultravioleta B y eso puede traer una mancha. Pero es una cuestión que es muy personal y lo que hay que tratar es de no tomar sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es cuando hay mayor exposición solar. Hola, tengo 42 años. Hace mucho que tengo una vena en la pierna izquierda de color verdoso y me duele mucho cuando estoy mucho tiempo parada. Y en la redilla tiene una protuberancia. Es una variza. Exactamente. Eso básicamente hay que evaluarlo, hay que estudiarlo y hay que tratarlo con los distintos mecanismos y procedimientos que nosotros tenemos para poder tratarlo. Bien. Dice, yo tengo unas manchitas. ¿Se van? A lo que estábamos hablando. Yo creo que eso, claro, depende de la mancha. O sea, hay manchas que son vasculares, como estamos hablando de derrame, y hay manchas que son hipercrómicas. Esas manchas que cuando uno hace una vitropresión, o sea, coloca un vidrio y comprime, no desaparecen. Esas son manchas que generalmente son producto de diferentes motivos, ¿no es cierto? Puede ser por pigmentación de la piel, puede ser porque básicamente la persona ha sufrido algún tipo de infección y ha quedado manchado, o por otros distintos motivos, no sé, que son metabólicos, etc. Le hago otra consulta. Una dice, la flebotónicos. Los flebotónicos, sí. Los flebotónicos son los medicamentos que uno tiene a la mano en la farmacia para poder ingerir y que va a hacer lo mismo que lo que me decías vos sobre la crema. Son medicamentos que lo que hacen es mejorar la sintomatología, pero por supuesto son coadyuantes. O sea, no de ninguna manera eliminan las varices porque trabajan solamente sobre el tono venoso. O sea, mejoran la función venosa, pero no logran la desaparición de la patología. Es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Doctor, ¿tiene algún mail para que la gente se pueda comunicar con usted? Sí, cómo no. El mail mío es DR, como si fuera de doctor, dr.farmache.hotmail.com. Bien. Es un mail simple y generalmente dentro de mi posibilidad los contestamos porque nos interesa también que la gente pueda evacuar sus dudas. Bien, reiteramos entonces así los que no escucharon en casa para que lo anoten. Sí, sí, DR, rosa, o sea, dr.farmache.hotmail.com. Muy bien, sin el A, punto com. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un placer y lo que necesiten. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen llegando consultas. Otro que me parece muy interesante, muy cortito, muy cortito. ¿Las varices son hereditarias? En el 85% de los casos sí. Mire qué interesante. Y hay una predisposición genética, se sabe que muy sucintamente hay un cromosoma que es el FOXC2, que está en el cromosoma 16, que es el que predispone justamente a las varices, pues es decir, ya está identificado prácticamente. Bien, bueno, tenemos muchísimas consultas. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. No, 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 no.